Es una combinación de lo nuevo y lo mejor Canta goce que rumbo, que te llega al corazón No te quedes noticiado, parate a bailar Toma prueba y saborea el de toco musical Toma prueba y saborea el de toco musical La coco lo dice, ay que rico sea Mueve la cintura como la mora Dile a tu mamá, dile a tu papá Que te deje ya bailar Oye que bonito, saborea el de toco musical Y esto es para ti, gordo Ay, 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 ay A coco lo dice, ay que rico sea Co-co-co-ba, duele en Nueva York Co-co-ba, también Venezuela Co-co-ba, no va a la Colombia Co-co-ba, también Panamá Co-co-ba, y allá en Puerto Rico Co-co-ba, ay que bueno está mamá Co-co-ba, baila con Co-co-ba Co-co-co-ba, baila con Orientes Oye, si no me repite el tema Pago la cuenta y me voy Si, ahí no lo hablo Si, ahí no lo hablo